...y esto es contigo queridísimo Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón, Géminis hablamos de dos personas al mismo tiempo o hablamos de la conclusión de un problema ya definitivamente en a nivel laboral, económico, a nivel judicial, parece que como que ganaste ya el caso o no te has dado cuenta, te tenía mortificado esos documentos y mira, se resuelve a tu favor, de una manera lógica, ya creo que esas enemigos, esas inamistades que tú has tenido hace mucho tiempo, se van a quedar tranquila la serpiente, por fin, y más que todo que siempre ha sido problema, mira, por tu actitud, eres un signo muy envidiado por las personas y cuando tú te confías de la gente, mira, es cuando más te clava la puñalada por la espalda, pero esto no ha sido una sola vez, esto ha sido varias veces, entonces tampoco me gustaría que te volvieras así como esa persona que todo el tiempo está buscando dándote contra la pared, contra las piedras, cayéndote otra vez, no, de lo contrario, mira, yo creo que hay que aprender un poquito más cómo nos trata la vida, ¿no? Hecho curioso en tu salud y hay que cuidarse con el número 7 de la garganta, problemas que tengan que ver con la parte alérgica, algunos conflictos a nivel respiratorio de un chiquito de la casa, entonces cuidado con los niñitos ahí, mira que a veces nos distraemos un poco, lo dejamos con la abuela y eso, y puede haber una caída. Hay un hecho curioso con tu trabajo y al parecer como que viene un aumento o viene un cambio muy favorable para ti, cuídate de una mujer de cabello negro que veo que así como con malas intenciones de chismes y problemas, ¿no? Noticias muy buenas del extranjero y al parecer esas noticias te van a llevar de júbilo o de alegría, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.